Nuestra sociedad sigue utilizando los castigos como forma de educación. Hoy, en esta nueva cápsula, hablaremos con la psicóloga Vali Maduro sobre qué tan efectivos son los castigos. A corto plazo parecen servir para hacer que el niño deje de hacer lo que en teoría está mal. Pero a largo plazo, doctora, ¿le va a enseñar al niño las habilidades que necesita para desenvolverse en la vida? ¿Verdaderamente no? Cuando algo sucede, un conflicto entre padres e hijos o que los hijos se portan mal, porque los padres nos abrumamos y los niños ya están abrumados, o sea, emocionalmente están desregulados. Entonces, lo que tratamos de hacer es buscar una respuesta rápida. Y si bien el castigo da esa respuesta rápida, lo único que crea es miedo, hace que la persona trate de evitar el castigo y no crea ninguna reflexión. Entonces, lo más importante es detenernos, porque lo que queremos es que la persona aprenda a no comportarse de esa manera. El castigo, de nuevo, pudiera ser rápido, como los gritos o los golpes o las amenazas, pudieran hacer que el niño cambie rápidamente su conducta, pero no de manera prolongada y no de manera saludable. Por ejemplo, quitarle el iPad al niño si no se termina la comida, o si fue irrespetuoso con algún maestro, compañero, nana, etc. ¿Eso es un castigo válido o no? Yo quisiera ver un poquito la diferencia de lo que llamamos castigo, que tiene unas consecuencias y una definición negativa a lo que es las consecuencias. Todos tenemos consecuencias. Si tú y yo no trabajamos, no ganamos nuestro salario para mantenernos en la vida. Toda conducta tiene una consecuencia. Entonces, a mí me gusta mucho más hablar de consecuencias. Para eso necesitamos poner unas reglas claras, ¿verdad? Sencillas, fáciles de entender, constantes y flexibles. Así, nuestros hijos saben cómo comportarse. Y si no lo pueden lograr, es importante reflexionar qué fue lo que pasó y luego, entonces, que tengan sus consecuencias, que también deben ser claras y sencillas. No, con estas amenazas, si tú no haces lo que yo quiero, si tú no haces lo que yo te digo, entonces, esto es lo que va a pasar. ¿Qué resulta de eso? Se aumenta la ansiedad. De nuevo, la persona comienza a evitar o hacer conductas para que no lo agarren haciendo la conducta que no es deseada por los padres y no aprende a reflexionar. Entonces, la idea es reglas claras, consecuencias claras, entender qué fue lo que ocurrió y luego ver, entonces, qué resultado va a venir debido a esas conductas de nuestros hijos. Hablemos de los castigos físicos. Hay personas que dicen, a ese niño lo que le falta es un buen correazo. Yo lo recibí y aquí estoy. Soy una mujer de bien. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, eso lo dicen mucha gente y lastimosamente las personas que dicen eso o repiten eso una y otra vez, lo que sucede es que se han olvidado cómo se sintieron ellos cuando se les pegó. Cuando a una persona se le pega, primero está el dolor físico, ¿verdad? Está el dolor emocional. Muchos hablan de las personas que recuerdan, es una sensación de humillación y de vergüenza. Dos emociones que nosotros no queremos pasar a nuestros hijos porque los van a afectar por el resto de su vida. Si nosotros recordáramos cómo nos sentimos de mal cuando fuimos golpeados, entonces no lo repetiríamos a la siguiente generación. La idea de vuelta es que cuando uno le enseña a sus hijos, las emociones deben estar controladas. ¿Por qué? Porque la mente no puede reflexionar y aprender y entender si está de repente con un nivel de ansiedad demasiado grande. Entonces, los castigos físicos con golpes, nuevamente, lo único que enseñan es a evitar, a mentir, a tratar de que no los pillen, pero no les enseña a reflexionar ni a modificar bien la condición. Si el castigo no aplica y no enseña al niño habilidades para afrontar a futuro su vida, ¿qué aplicaría? ¿Establecer límites o cómo funcionaría? Exactamente, Flor. Lo primero que yo le quiero recomendar a los padres es que necesitamos parar. Cuando existe un conflicto, todos, o sea, las emociones de nosotros comienzan a desregularse. Cuando nosotros no estamos regulados en nuestras emociones, no podemos pensar bien de manera reflexiva para poder entender. Lo primero que necesitamos hacer es, date cinco minutos y le vamos a hablar, dame cinco minutos, uno mismo debe parar, ¿ok? Después necesitamos entender, cuéntame qué pasó. Hasta los niños más chiquitos pudieran decir, yo quería esto, tengo hambre, no me gusta lo que me estás diciendo. O sea, tratar de entender. Y en ese tratar de entender, ambos reflexionamos. Lo otro que se hace muchísimo es poder preguntarle a la persona, ¿y tú qué opinas de lo que hiciste? Para que, de nuevo, la persona misma tenga esa capacidad de entender por qué lo hizo, poder llegar a la solución de que si es bueno o si es malo, que si lo debería hacer o no lo debería hacer. Y todo esto aumenta muchísimo las posibilidades de aprender, hacer un cambio saludable y prolongado, porque esa es nuestra meta. Que la persona no salga de repente con una sensación de humillación y de vergüenza y se sienta mal por el resto de su vida. No, la idea es que la persona entienda, aprende y hace los cambios necesarios. Muchísimas gracias, doctora Vali, por explicarnos la importancia de educar correctamente a nuestros hijos.